Trujillo celebra el día del amor, con el más impresionante homenaje a todos los enamorados, el supertonazo de San Valentín, lunes 14 de febrero en el restaurante El Mochica de Moche. Totalmente exclusivos llegan los espectaculares Walter y Javier, los hermanos Jaipen, orquesta invitada internacional herederos, los hermanos Jaipen, te llenarán de amor. Este lunes 14 de febrero en El Mochica de Moche, desde las 9 de la noche, ¡te esperamos!